Decirles que estamos muy contentos porque estamos instalando el cuarto grupo municipal de los 30 municipios prioritarios que concentran el 70% de los embarazos adolescentes en el estado de Michoacán. En particular, quisiera reconocer la presencia y el liderazgo del presidente municipal, porque hay que decirlo y hay que ser muy enfático, el tema del embarazo adolescente es un problema de salud pública que no solo compete a las autoridades que hoy revisan el tema médico, sino también a todas las instituciones. En ese sentido, que hoy está cabezando el propio presidente este grupo interinstitucional, nos habla no solo del liderazgo y de la fuerza y del compromiso con el que se va a asumir el tema en Apatzingán, sino también manda un mensaje muy importante para la ciudadanía. El tema del embarazo adolescente, del cuidado del cuerpo, de la educación sexual, del uso correcto de métodos anticonceptivos, de la prevención de la violencia, de la prevención de los abusos sexuales contra niñas y niños, no solo es un tema de mujeres, también es un tema de varones y por ello, de verdad, me ha sentido reconocimiento, presidente. Decirles que Michoacán ocupa la entidad, con el comparativo con el resto de las entidades federativas, la posición número 6. Es decir, nos encontramos con una alta tasa de fecundidad respecto de lo que estamos viendo en todo el país. De acuerdo con la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico en el año 2015, México fue catalogado como el país número 1 en el embarazo infantil y adolescente. A 3 años, poco más de 3 años, que se inició una Estrategia Nacional de Prevención para el Embarazo Adolescente, con metas al año 2030, podemos decir que hemos trabajado desde el Gobierno del Estado, junto con los distintos municipios en la parte de la prevención, sin embargo, aún hay mucho que hacer. En el caso de Apatzingán, de acuerdo con cifras del año 2017, estaríamos ubicados en la posición número 6 también, pero estoy segura que con los trabajos que hoy iniciará este grupo interinstitucional, podemos reducir sustantivamente este número de embarazos, que si bien es cierto pueden traducirse en datos fríos, en números, en estadísticas, detrás de cada una de las niñas embarazadas que hoy tenemos en el país, que hoy tenemos en Michoacán, hay vidas. Hay oportunidades de vida, de progreso, que a lo mejor están siendo limitadas, como dirlo de ser presidente municipal. Hay que entender que el tema del embarazo adolescente implica no solo repercusiones de manera inmediata para una niña, para una familia, sino también repercute de manera sustantiva en los indicadores socioeconómicos de pobreza, de desigualdad, de exclusión y de discriminación. En ese sentido, si verdaderamente queremos apostarle a reducir los indicadores, los índices de pobreza, recientemente medidos por el Consejo Nacional de Evaluación para la Política Social, tenemos que ahondarle ahí, no solo a la parte inmediata de tener un ingreso en el bolsillo, sino voltear a ver problemas de fondo. Y uno de esos problemas de fondo tiene que ver con el embarazo adolescente. Al final del día, se vuelven también cíclicos, se vuelven también variables determinantes, justamente para que estos ciclos de pobreza se sigan reproduciendo. De tal suerte que estaremos aquí andando distintos temas en una capacitación que haremos este grupo interinstitucional para resolver todas y cada una de las dudas. Pero desde ahora, reciban el reconocimiento de parte del Gobierno del Estado por esta iniciativa, por colocar en la agenda pública municipal y desde luego por mandar este mensaje tan significativo para la opinión pública. Porque hoy todos tenemos que hablar del tema de la sexualidad. Hoy es importantísimo que desde aquí los medios de comunicación nos ayuden a que desde casa se hablen de estos temas que nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida. Muy buenos días nuevamente y agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes. Enhorabuena, mucho éxito.